¡No la caguen! Desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele al pensar, que nunca me oserás De mi enamorarte Mira que... El día que de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera Dios Los jueces dieron su opinión Pero la última decisión Es de Lolita y mía ¡Galavaro! Chanté Te salvas Y va a haber mucha gente atacada de que yo esté aquí en el top 4 Pero les toca soportar Aquí estoy y no me voy a ir Y honestamente yo ya lo sentía muy dentro Lady Quero Nuestra milanesa empanizada El mundo no te va a querer El mundo te va a amar Como todas nosotras Todo Oaxaca está tan orgulloso de ti Eres una estrella Ahora Sashay Te marchas Muchas gracias por creer en esta guagaqueña En la que a veces ni yo creía Saben que mi corazón es para ustedes Recuerden que siempre van a caber aquí ¡Gracias! 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 Bueno, ahorita me voy Pero recuerden que yo les dejo besos y abrazos desde mi corazón de quesillo ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!